El amor pasa por algo después de por el sol El amor pasa por algo después de por el sol El sonido de la ventana que me ha salvado en mi vida El amor pasa por algo después de por el sol El amor pasa por algo después de por el sol El amor pasa por algo después de por el sol El amor pasa por algo después de por el sol El amor pasa por algo después de por el sol El amor pasa por algo después de por el sol El amor pasa por algo después de por el sol El amor pasa por algo después de por el sol El amor pasa por algo después de por el sol eliria y eliria y la,... y la ciudad se arreglar la ciudad de la ciudad y la ciudad eliria Ya sé el piano y le das el valor Nuestro vida vitaliza y en mis carcas del amor Partido un día conmigo, en mi corazón A mi corazón, en mi corazón, en mi corazón A mi corazón, en mi corazón, en mi corazón A mi corazón, en mi corazón No es que este es más bonito Que en tradiciones, mi vida sencilla No es que este es nuestro cielo No es que este es nuestro cielo No es que este es el camino Es que este es nuestro camino No es Que este es nuestro cielo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!